No estamos preparados para morir Al mundo no le importa lo que sentís No es lo que me dijo mi educación No quiero formar padre y dar perdón Terminar con descripción Desde ados de destrucción Volviendo alции werde y dar perdón Contactando a la historia Intervención No quiero formar parte, no quiero volver a nacer No dejes que nos quita, quiero creer que no estamos a la vuelta No nos atrae vivir a una luz No nos alcanza el hecho de llegar No nos molesta el camino más largo No nos preocupa que pueda pasar No nos preocupa que no estamos a la vuelta No quiero creer que no estamos a la vuelta No se trata un desnoncio, todo da igual 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 No se trata un desnoncio, todo da igual